señoras y señores en este momento andamos con Ari, con Mati, con Rato y con Gio Senderos vamos a ver cómo nos va una carrerita más con estrellitas en la cabeza vamos con estrellitas en la cabeza no 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 las estrellitas son ay, ya sé cuál es esta no, ya sé cuál es esta a ver a ver bueno, señores, yo no sé ustedes, pero yo voy a hacer otra cosa sí, voy a hacer la guarra no, la guarra no, la guarra no, pero el caí ¿la estoy haciendo? ¿por qué se pasa con el bui? y dice, no me lo paso, no me lo paso, te lo juro que no me lo paso yo daré la guarra, pero por eso es algo que tengo a ver a ver a ver a ver si aquí te cae y si quedo yo embalado sí, cae ahora sí para arriba muy bien hola casi la cago pero porque hazme la guarra por aquí no era porque... quiero quedarte primero jejeje ¿a dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? la meta? La meta pero si ya está llegando, si cae, ¿cuántos puntos son? Bueno en realidad tampoco son tantos puntos. Bueno, iniciemos por aquí, vamos a ver si me va por aquí, eh, no, no es por aquí. ¿Qué hay que hacer? No hay que venir para aquí. Por acá. Me ha repitido el tren, pero no me caigo de la moto. A ver. A ver. Aquí un tren. Uh. Mi madre parece que está bien. A ver. Sí, a la final dijeron que había que, había que coger la meta, pero no dijeron por dónde, ¿no? Eh, pero fue ahí. Ahí coger los puntos, pero no dijeron por dónde. Sí. Sí. ¿Y qué le pasó a alguien? Dijimos sin hacer la guarra. ¿Cuándo dijimos eso? Sí. Eh, no sé. En realidad yo dije que no la hagas, pero... Vamos a ver. Por acá. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver. No se puede. Eh. No se puede. Hay problemas serios con esto. Eso. Jeje. jeje. Juqué. Acabo de evitar un parkour. Con motor. Con un inicio vuelto a nada. Jeje. En este momento estamos viendo a Gio, que se acaba de estallar con otra bomba con Helloرت. A ver yo como rato, a ver a rato, vamos a ver a rato un momentito. Ahora va a estar aquí para acomodarme, porque si me tiro, no, se cayó, se cayó esto, y al agua, Rodríguez bienvenido como estas, bien 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 bien, muy bien, unase por grupo para que pueda estar con nosotros en esta listica. Rato, te vas a hacer en este, si cualquiera de ellos hace la guarra, te haces en este. Ya, 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 ya captaste. Prefiero salir segundo que en el último vídeo. Mati, te vas a hacer en este. Pero que soy tonto. Pero del todo, pero del todo. A ver, te vas a caer de la moto otra vez. Pero mira. Uff. Uff. Era para abajo. Mientras salga de aquí, yo creo que el papa ya estaría muerto. Eso. Por un ladito, sí. Epa. Uff. Ya, ahora prefiero hacerlo lejos para no caerme de la moto. Vamos a dar como a Mati. Uy, el tren, el tren, el tren, el tren. Uff. Acaban de matar a Mati. Ah, bueno, casi. Por ahí tú pongo la... Si, si, adelante. Uy, eso. Jejeje. En este momento estoy viendo luz. Rato llegó. Mati, la guarra, la guarra, Mati. Tírese por la izquierda. Bájese, bájese. Tírese a la izquierda. La meta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, señores. Un nuevo video de GTA donde todos hicimos la guarra para poder pasar. Muy bien. Jajaja. 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 Jajaja.